¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro vídeo más. El día de hoy les voy a enseñar cómo jugar este BASTA electrónico. Vamos a comenzar. Bueno, el juego del BASTA contiene lo que es el tablero correspondiente con algunas letras del alfabeto y 36 cartas con preguntas. Las cartas traen preguntas por ambos lados. Bueno, para jugar este BASTA electrónico primero deben de decidir quién es el que va a empezar. Una vez hecho esto, un jugador va a sacar una tarjeta al azar. Vamos a poner esta como ejemplo, un héroe o villano. Y ahí va a empezar la ronda a la derecha. La persona a la derecha lo que tiene que hacer es primero que nada va a presionar lo que es el reloj, el cronómetro, que son aproximadamente 10 segundos. Cuando lo presione empieza su tiempo y lo que debe primero es de pensar la respuesta de la pregunta. Una vez que tenga la respuesta, la va a decir en voz alta y va a presionar la letra con la que empieza su letra, su respuesta, perdón. Un ejemplo, por ejemplo, si fuera un villano o un héroe, yo diría Hulk. Entonces digo primero Hulk, presiono la tecla y en ese momento presiono nuevamente el cronómetro para dar por terminado. Inmediatamente ya continúa el turno del siguiente jugador. Y bueno, vamos a simular lo que es el ejemplo. Ahí empiezan los 10 segundos. El jugador debe de pensar su respuesta y decirle en voz alta. Por ejemplo, Spider-Man y presiona. Y en ese momento sigue el turno del jugador que está a la derecha. Igual, usando la misma pregunta, debe de pensar una respuesta. Por ejemplo, Hulk. Ahí, si se fijan, ya fue muy al límite, no terminó. Y en ese momento ese jugador saldrá de la ronda. Si fuera el caso donde únicamente son dos jugadores, el jugador que no perdió, obviamente que el que se quedó adentro, es el ganador de la ronda. Es importante que las vayan anotando en una libreta para que al final del juego las vayan sumando. Si fuera el caso donde son tres jugadores o más, el jugador que se salga ya se queda afuera. Y el resto de los jugadores continúan con la misma pregunta hasta el momento donde se quede únicamente un solo jugador. En ese momento, ese jugador sería el ganador de la ronda completa. Es importante que cada jugador las rondas ganadas que vaya obteniendo durante todo el juego, las vayan anotando en una libreta para al final sumar las rondas y decidir quién es el ganador del juego completo. Para empezar otra ronda de juego debemos de reiniciar el tablero y para esto debemos de presionar o empujar estas pequeñas palanquitas aquí hacia abajo y en automático todas las letras se restablecen. Y bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el juego del Basta Electrónico. Suscríbanse, compartan y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!